La familia del presidente se está haciendo rica, se está haciendo rica, cabrón, actualizo Si estás viendo esto en Facebook, estás viendo un video en vivo donde vamos a cotorrear sobre las noticias que están pasando Al mismo tiempo lo estoy grabando con la cámara con la que grabo todos mis videos Y eso va a ser para subirlo a YouTube editado con mejor calidad Así que si estás viendo esto en YouTube, caiga Facebook, sígueme en Facebook porque ahí vamos a cotorrear en vivo sobre las noticias Si estás viendo esto en Facebook, sígueme en YouTube para que tengas las noticias con mayor calidad Y ahora, la gran noticia La primera hermana de nuestro presidente recibe contratos millonarios de Pemex, güey Vean nada más Pemex da contratos por más de 365 millones de pesos a empresa de prima de AMLO Es su prima hermana, güey Litoral Laboratorios Industriales Empresa Propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olam Que para empezar, güey Que irónico que este vato esté obsesionado con Felipe Calderón Y que su prima hermana se llame Felipa, güey Es una bonita casualidad Prima hermana del presidente López Obrador ha ganado contratos con Pemex Que suman más de 365 millones de pesos en los últimos dos años, güey O sea, la primera hermana del presidente recibe contratos de Pemex de más de 365 millones de pesos, güey Desde que López Obrador entró al poder No nos chupemos el dedo, güey Ahí hay gato encerrado Ahora, ya salió el nuevo Televisa, obviamente Ya salieron los youtubers pro AMLO A defenderlo, a defender al presidente de su familia A decir que no es cierto, que AMLO no es corrupto Y que Felipa Vamos a decirle Felipa Acá para los compas A decir que no es la dueña de esa empresa Sino que es su representante legal Cuando aquí el reportaje dice que es la dueña de esta empresa Que es la empresa de Felipa Guadalupe Obrador Aún así, chupándonos el dedo Y suponiendo que no Que no es su empresa, que nada más trabaja ahí Qué casualidad Que la empresa que ella representa Ha ganado 365 millones de pesos en contratos en Pemex Desde que su primito entró al poder como presidente de México Qué casualidad, güey Acuérdense que queremos hacer de esa comunidad una comunidad pensante, ¿ok? Una comunidad lógica Que piense bien las cosas, ¿ok? Vamos a ser inteligentes Ahora, recibe contratos no nada más por licitación Sino también por adjudicación directa desde que entró el presidente Déjenme les explico qué es este pedo de adjudicación directa de licitación Y por qué estamos viendo que si hay un chingo de corrupción en la familia del presidente Que se está enriqueciendo, güey, con nuestro dinero Si estás viendo esto en YouTube Te voy a dejar aquí arriba una pestañita diciéndote un video Donde ya había explicado qué pedo con las adjudicaciones directas y con las licitaciones Si el gobierno hace una obra como pavimentar una calle No es que el gobierno se encargue de hacerla Porque el gobierno es un pésimo empresario Está más que demostrado Lo que hacen es abrir una licitación O sea, avisan que quieren pavimentar una calle Entonces los empresarios que se dedican a pavimentar ofrecen sus servicios Cada uno te da una calidad diferente a un precio diferente El gobierno de todas esas empresas Elige a la empresa que mejor trabajo haga y a un menor precio Pero eso no es todo Para continuar volvamos al cuarto Eso es una licitación Esta competencia se supone que se hace pública ¿Cuál es el truco aquí? A veces el gobierno no abre una licitación El gobierno dice Quiero pavimentar esta calle Entonces se calla el hocico Va con su compa Le dice Tú la vas a hacer Inflan los precios Pero mochete después Para todo hay maña Felipa ha ganado más de 360 millones de pesos con licitación Y por adjudicación directa Obviamente hay moches Pero ¿Qué pasa con las licitaciones? Ganó justamente desde que el presidente entró al poder Desde que su primito querido chulo hermoso Cabezita de algodón de Macuspana Ganó la presidencia de la república Esta empresa ha tenido ya los contratos Empezó a ganar otra vez Pasa algo curioso Con las licitaciones Las empresas no pueden saber Cuánto están ofertando las demás empresas Porque podrían tener ventaja Imagínate que vas a pavimentar la calle A un millón de pesos Pero luego te enteras que todas las demás La quieren pavimentar a 10 millones de pesos ¿Qué haces tú? Ah pues mejor no me tiro tan abajo Te voy a cobrar 5 Vas a ganar la licitación Porque vas a cobrar menos Pero en realidad estás cobrando más de lo que deberías Porque te enteraste cuánto iban a cobrar los demás Entonces ¿Qué pasa cuando tienes un compa en el gobierno? ¿Qué sabe esta información? Es por el influyentismo Que estas empresas como de la prima de López Obrador Pudiera ser que fue ganando estas licitaciones Desde que su primito entró al poder Influyentismo cabrón Ya sale el nuevo Televisa Con el nuevo Televisa a quien no lo sepa Así se le dice a los youtubers que apoyan al gobierno Porque ahora se encargan de lo que se encargaba Televisa Se encargan de defender al presidente De defender el poder Entonces el nuevo Televisa salió a decir que esta empresa Ya es una empresa vieja Que tiene como 14 años Y que ya había trabajado en otros sexenios Y es verdad Con el gobierno de Enrique Peña Nieto Por ejemplo La empresa de Felipe Obrador recibió al menos 25 adjudicaciones 25 con Peña Nieto Ya trabajaba con un gobierno corrupto antes Pero bueno Sin embargo con una frecuencia y montos menores A los ganados durante los dos primeros años del sexenio De López Obrador Ya había trabajado con Peña Nieto Pero no había ganado tanto dinero Ni había recibido tantos contratos En tan corto tiempo Desde que su primo entró al poder Y ojo wey Que esto es donde se le tumba el teatrito Al nuevo Televisa wey De hecho Su último contrato Antes de que deban entrar al poder Su último contrato Data del 2014 O sea Pasaron 5 años Sin que esta empresa Recibiera un contrato de gobierno wey 5 años Hasta que López Obrador Llega a la presidencia de México Ahí se le tumba el teatrito wey Ahí ya se ve Así wey Clarito wey Más claro que el agua Que obviamente Aquí llega todo encerrado Wey Son 260 millones de pesos wey Curiosamente Desde que hambre entró al poder Ante esto el presidente Hizo lo que mejor sabe hacer Wey Hizo lo que mejor sabe hacer el presidente Cuando le preguntaron a Mañanera Que opinaba de este reportaje Que habían hecho sobre su prima hermana El presidente obviamente Dio datos duros Dijo la verdad totalmente Respetuoso hacia los medios de comunicación Dimitió el cargo Y prefirió renunciar Porque su familia es corrupta No vea El presidente atacó al periodista Obvia Obvia Pinches ¿Y en dónde salió esta información? ¿No será que fue en el Reforma? ¿En el Universal? ¿En dónde? Fue una investigación de Carlos Loretto Ah no Baja los porristas riéndose wey Muy objetivo Muy profesional Ok presidente Ya se rió Ya se rió Jaja Sí que qué chistoso Ahora responda la pregunta por favor ¿Quién tiene que decir de su familia Enriqueciéndose a costa de los mexicanos wey? Nada Vea la hipocresía vato En Pemex hace poco Había cierta polémica Porque sus trabajadores estaban diciendo Que los estaban obligando A regalar la mitad de su aguinaldo wey Vato su aguinaldo O sea Le estás quitando el aguinaldo a tus trabajadores wey Pero A la primita del presidente Le dan contratos de 365 millones de pesos en Pemex Entonces Qué chingados wey Qué chingados Con qué lógica Con qué cara wey Qué tan cínico tienes que ser wey Qué tan hipócrita tienes que ser cabrón Porque también vato AMLO después de burlarse del medio de comunicación Y de atacar a la prensa Como ya es costumbre Dice que ah bueno Vamos a investigar Wey pero eso ya lo vimos Eso hizo con Pío López Obrador Con su hermana Donde recibía billetes wey Recibía fajos de billetes Con una cámara oculta en secreto De un empresario Para apoyar la campaña de López Obrador wey Y el vato Ya está libre De hecho nunca estuvo preso Ya lo exoneraron O sea el vato sale en dos videos wey Aceptando billetes para la campaña de López Obrador Y dicen que no Que no hay pruebas Que no Que no pasa nada Que no tienen pruebas suficientes De decir que cometió Vato está en video Y ya está libre ¿Qué creen que va a pasar? Está con su prima wey Viene lo chilo wey Viene lo hermoso cabrón Viene lo hermoso Hay un video de AMLO vato Hundiéndose a sí mismo Diciendo que no va a aceptar Que su familia Jamás tenga contratos con el gobierno Porque él no es igual Que los que estaban Y que jamás iba a dejar Que su familia estuviera En esos contratos del gobierno Que porque él no era corrupto No me creas a mí Velo por ti mismo No acepto Bajo ninguna circunstancia Que miembros de mi familia Hagan gestiones Trámites O lleven a cabo Negocios con el gobierno En su beneficio O a favor De sus recomendados Esto incluye A mi esposa Hijos Hermanos Hermana Primos Tíos Cuñados Nueras Con cuños Y demás miembros de mi familia A chingay Y tu prima hermana wey 265 millones de pesos Mucho mentiroso wey Tiene un video más bonito wey Todavía Donde se echa la soga al cuello El mismo Ya sabemos que el peor enemigo De AMLO No es Felipe Calderón No es la derecha No son los conservadores No son los civis El peor enemigo De Andrés Manuel López Obrador Es Andrés Manuel López Obrador Vean esta chulada Todos los negocios jugosos Que se hacen en el país Negocios de corrupción Llevan el visto bueno Del presidente de la república Tómala Para que esto quede claro No es que no lo sabía El señor presidente O es que el señor presidente Tiene buenas intenciones Pero lo engañan Lo traicionan No le ayudan Mentira El presidente de México Tiene toda la información El presidente Chavaleando al presidente Que hermoso Que hermoso es mi país Que hermoso es mi país En palabras de él No es como que Los conservadores Están tratando al presidente El presidente ya había dicho Que si hay un acto De corrupción en su gabinete El presidente sabe Luego promete Que no le va a dar Contratos a sus familiares Pero se los da Y luego sale su hermano En dos videos Recibiendo fajos de billetes Pero lo exoneran Estaba en video Pero no hay pruebas Incluso su cuñada En macuspana Es vinculada A un desfalco En macuspana Por 223 millones de pesos No mames we Ey Somos una comunidad Que quiere ser inteligente No se le ha comprobado Nada a su cuñada Pero ya es acusada Y es vinculada Con un desfalco De 223 millones de pesos we Tanto fue el desmadre En macuspana we Que todos los funcionarios Tuvieron que renunciar we Todos se quedaron sin funcionarios Sin gobierno Por pinche escandalazo De 223 millones de pesos we Volviendo Porque si su familia Está enriqueciendo Pero a lo estúpido we Ahora Mira la ironía de esto we La familia de López Obrador La campaña de odio Que tiene AMLO we Que tiene la 4T we De odiarnos entre nosotros De dividirnos al pueblo De catalogarnos entre chairos O fifís we El pobre contra la clase media Que la derecha contra la izquierda Los conservadores Contra los liberales Toda esta campaña de división we Es un lobo disfrazado de oveja Porque la familia de López Obrador we Es corrupta Y es millonaria López Obrador es millonario Los hijos de López Obrador Se hicieron ricos En cuanto el presidente Entró al poder No tiene nada de malo Tener tus empresas we Y ser rico No tiene nada de malo La corrupción Es lo que tiene mucho de malo Y si el presidente comienza A presumir lujos y viajes Y empezamos a ver sus cuentas bancarias Subiendo un chingo Va a ser obvia su corrupción Lo que hacen Es lo que hacen Todos los gobiernos populistas Enriquecen a sus compadres Enriquecen a sus amigos Enriquecen a su familia Sus parejas Pero ellos no Así cuando el vato sale del poder Tiene un montón de dinero En cuentas que a él no le pertenecen Pero en gente de confianza De donde el vato Va a vivir bastante bien Este gobierno es corrupto Si La familia del presidente Se está enriqueciendo Costa nuestra Si Pero los demás también Este gobierno Es tan corrupto Hasta un poquito más Pone tú que un poquito más corrupto Pero sigue siendo el mismo gobierno corrupto En su gabinete Están los mismos corruptos De siempre que siempre han estado Más que con otro logo en la camiseta Y si Son un poquito más incompetentes Pero es el mismo gobierno corrupto Que hemos estado teniendo Desde hace un montón de tiempo Así en la cara Te están poniendo en la cara La corrupción de su familia La riqueza de su familia Y mientras El presidente sigue diciendo Fifis Fifis Ahora Con toda esta campaña de división Que se está haciendo Por eso nosotros ya no vamos a decir Chairo Ya no Porque es caer en la misma campaña De división del pueblo Que trae el presidente Es como la frase Divide y vencerás El presidente dividió Dividió al pueblo de México Nos puso en contra Nos contra nosotros Pasamos de compartir memes Y de exigir Y marchar juntos Por justicia A marchar en contra Los unos de los otros A que cuando alguien El pueblo sale a marchar Porque algo está yendo mal Sale otra parte del pueblo A marchar en contra de estos En lugar de que se unan Para marchar contra el presidente Está el pueblo Marchando contra el pueblo Nos dividió Y mientras Mientras nos dice Fifis Mientras nos divide Entre Fifis y Chairo Su familia es Fifi Su familia es millonaria Y acuérdense que este es un formato Experimental en el canal En el que estamos haciendo En vivo Para hablar de las noticias Cuando nos da la gana Hablar de ellas Y ya después Pasen a Youtube A ver el video completo Y al video mejor explicado Ya como les gusta a ustedes Como los tengo acostumbrados Con videos editados Así que si estás en Facebook No olvides seguirme en Youtube Para ver videos de mejor calidad Sobre estas noticias Si estás en Youtube No olvides seguirme en Facebook Para poder cotorrear conmigo En los comentarios Cuando haga esta clase de videos Nos vemos Ahí están ustedes Ahí están ustedes Ahí están ustedes